Salaberry, un puerto multipropósito y de gran potencial. En la costa norte del Perú, se encuentra La Libertad, región reconocida por su riqueza cultural, arqueológica, folclórica, artística y gastronómica. El Estado peruano, a través de Proinversión, promueve el proyecto Modernización y Desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito de Salaberry. Para ello, desde el inicio de la concesión, se realizarán las siguientes obras. Dragado permanente para permitir el ingreso de naves de mayor tamaño. Modernización integral de la infraestructura y equipamiento de los muelles 1 y 2. Grúas móviles de 100 toneladas métricas. Losas de contenedores, cereales, carbón y carga general. Construcción de silos para maíz y trigo, que en conjunto tendrán 30.000 toneladas métricas de capacidad. Remodelación de los edificios de talleres y seguridad. Remodelación de accesos vehiculares. Antepuerto para estacionamiento de camiones. Construcción de almacenes de concentrado mineral, fertilizantes y soya. Sistemas de información de soporte para las operaciones. Una importante obra, que se concretará con el incremento de las actividades del terminal, es una nueva dársena, que permitirá construir un quinto amarradero para atender un mayor número de naves. Tanto las inversiones iniciales como las que se harán de acuerdo a la demanda de servicios serán financiadas en un 100% por el concesionario, por lo que no se requerirá recursos del Estado. Con su modernización, el terminal portuario de Salaberry estará en capacidad de atender el incremento de las actividades de importación y exportación de diversos sectores como el agroindustrial, el minero y el manufacturero, en beneficio de la libertad y la zona norte del país. Salaberry, el gran puerto multipropósito del norte peruano. Proinversión Gobierno del Perú. El Perú primero.